Paloma Negra, Paloma Negra, ¿dónde, dónde estarás? Ya no juegues con mi honra, barrancela. Nosotros venimos a cantar, más que nada, a veces es mucho por gusto, porque nos gusta enseñar a la gente, ahora sí, nuestra voz, nos gusta estar cantando ese tipo de canciones, porque como ese tipo de canciones ya se está perdiendo mucho cantándolas, y pues con el dinero que nosotros ganamos, sí, aportamos mucho en casa con nuestros papás, y pues gracias a ello ya no les pesa tanto las cosas que hay que comprar en casa. Y pues poco a poco nosotros nos hemos ido a comprar nuestras otras cosas, que son para la escuela y para nosotros a veces gustos eso. Es súper orgullosa de los tres, la verdad, y también de la grande mucho más, porque a ella le ha costado mucho salir adelante en esto del canto. Le daba mucha pena, pero ellos empezaron a acompañarla y ya se desenvolvió un poquito más, pero realmente ella fue la que dio el inicio para que ellos cantaran, y creo que de hecho ya traen el talento, ya traen el talento ellos, los dos, los tres, más que nada. Igual, mucho orgullo también, porque realmente el dinero lo ocupan para cosas que ellos necesitan, cosas de ellos. ¡Suscríbete al canal!